Desde 1985 en Honduras se cuantifica 36 mil casos de VIH-SIDA, ciudadanos que han buscado asistencia médica en los establecimientos de salud pública. Tenemos desde el año 85 hasta octubre de este año, tenemos 36 mil 564 casos diagnosticados y son los casos que han accesado a los diferentes servicios que presta la Secretaría de Salud. Tienen más altas tasas de prevalencia de enfermedad, como es los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres trans y se han hecho también en poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas como son las poblaciones privadas de libertad, que se han hecho dos estudios en el país y también en la población garífuna que se hizo el año pasado. Las organizaciones de derechos humanos en Honduras piden reformas a la Ley Especial de VIH por considerar que la actual legislatura no da una protección básica a las más de 20 mil personas que viven con la enfermedad. Hay personas viviendo con VIH en Honduras, ese es un escándalo, ¿verdad? Y que un 47% de estos casos son de mujeres, ¿verdad? Entonces creo yo que esas cifras son alarmantes, ¿verdad? Donde se habla de que deben de haber educación sexual, que es lo que menos tenemos, ¿verdad? Y que hagan campañas para la promoción del condón. Ya sabemos nosotros qué ha pasado con las ideas didácticas y con este tema sobre la sexualidad, ¿verdad? Que prácticamente vivimos prácticamente con tabú y con algunos impedimentos. El VIH daña el sistema inmunitario mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las infecciones. El SIDA es la etapa final de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. Para Hable Como Habla, les informó Brenda Moncada.